Yo tengo una ciruela tan dulce, tan jugosa Ay, mira lo que provoca cuando te rosa la boca Ay, mira, ay, mira, ay, mira lo que provoca Yo tengo una patilla, ay, de color rosa Yo tengo una patilla de pulpa color rosa Con una sola mordida ves la vida más hermosa Con una sola mordida ves la vida más hermosa Ay, que yo tengo una ciruela Yo tengo una ciruela Ay, mira que yo tengo una ciruela Ay, mira que yo tengo una ciruela Ay, que yo tengo una ciruela Ay, mira que yo tengo una ciruela Ay, que yo tengo una ciruela Ay, mira que yo tengo una ciruela Yo tengo una ciruela Ay, mira que yo tengo una ciruela Gracias.